Para añadir una palabra negativa vamos a seleccionar a nivel conjunto de anuncios o grupo de anuncios Y vamos a seleccionar el área de palabras claves Una vez aquí vamos a dar clic en palabras negativas Y aquí vamos a poner la palabra cruz roja ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí en el símbolo de más Vamos a añadir grupo de anuncios, perfecto Una comilla, cruz roja que es un competidor y AMI Esto como es una concordancia de palabra clave amplia Cada vez que alguien escriba cruz roja, cruz guión bajo o separado cruz roja o AMI Entonces va a impedir que nuestro anuncio se muestre y así nuestro CTR puede subir de golpe